Música Diputados de oposición criticaron duramente la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social de paralizar proyectos de inversión. Lo hicieron en un debate reglado en el plenario legislativo. Los reproches salieron principalmente de los parlamentarios representantes de las provincias y zonas donde se ubicarían los nuevos hospitales y eváis. No se vengan a lavar las manos a decir que esta no es una decisión del señor presidente ni de la presidenta ejecutiva de la Caja y que es de la Junta. Esta decisión es responsabilidad de este gobierno. Además aquí pesa la incertidumbre que existe. Por un lado el presidente dice que la Caja está quebrada, pero por otro lado la presidenta ejecutiva de la Caja en comisión aquí no dice claramente si sí está quebrada, sí o no. Y sí, doña Pilar, es dolorosa esta decisión, sobre todo cuando esta decisión afecta a provincias tan necesitadas como la provincia de Limón. Y es que en nombre de miles de limonenses es que les voy a hablar hoy. El inicio del hospital Tony Facio Castro de Limón estaba muy cerca. Ese centro hospitalario fue inaugurado hace más de 40 años. Ante la demanda creciente ya no da más abasto. Como todos sabemos, la provincia de Limón ha sido históricamente relegada en términos de desarrollo, atención a sus necesidades. Nuestros ciudadanos han luchado por años por el reconocimiento de la inversión necesaria para la mejor calidad de vida de nuestra población. La suspensión de estos proyectos, incluido el hospital nuevo, no es una cuestión menor. Lamentablemente, para que el gobierno continúe postergando el progreso y bienestar de nuestra provincia y de los limonenses. Los derechos de los limonenses a recibir atención médica de calidad y cerca de sus seres queridos está en juego. Este nuevo hospital es vital para nuestra comunidad. Para mí, como cartaginesa y representante de la provincia de Cartago, no puedo más que señalar esta decisión de doña Marta Eugenia como algo en detrimento de todos los cartagineses. Y también, como diputada que trabaja por la provincia de Guanacaste y ha estado de lleno, de lleno, en el proceso para solventar la necesidad del terreno para 14 Bais, la dirección regional de Chorotega, y le mando un extenso saludo al director regional que nos está viendo en este momento de la sede regional de Chorotega. ¿Cómo es posible que se tomen decisiones arbitrarias? Porque cuando uno lee, dice, se suspende todo, pero no hay un análisis de los proyectos, ni por prioridad, ni por costo, ni por el impacto económico, y sobre todo el impacto de salud que va a tener para todas estas poblaciones. Honestamente y con mucho respeto para doña Marta Eugenia, que la considero una mujer muy valiente y muy preparado, esto se nota y se ve como una improvisación. Contar con servicios de calidad no es un capricho, la ruta no es suspender las obras, retórica peligrosa. Fueron algunos de los comentarios externados por los diputados ante la decisión de la Caja. No me digan a mí que la Caja Costarricense del Seguro Social está quebrada. El Estado es el mayor moroso y no es el único. Cóbrenle a los morosos, a los grandes morosos que son el Estado y esos señorones de los que hablaba la diputada Rocío Alfaro. Ahora es muy sencillo para esta nueva junta directiva, puesta a dedo por el gobierno porque la anterior le incomodó, ahora es muy sencillo para esta nueva junta directiva decir, di no, la caja está quebrada, nada que hacer, hay que acabar los proyectos, detener los proyectos de inversión. ¿Cómo no hay nada que hacer? ¿Quieren ser disruptivos, gobierno de la República? Doña Marta, ¿quiere ser disruptiva realmente? ¿Quiere incomodar a los que están haciendo mal las cosas? Vaya, revise los contratos de tercerización en la Caja, esas estafas de contratos. Aquí en la Asamblea Legislativa el Frente Amplio presentó desde octubre del año pasado que se abriera una investigación en ingreso y gasto que abrimos porque resulta que en el caso de los hospitales Calderón Guardia, México y otros han contratado por servicios a empresas privadas que salen más caras que la planilla de esa tarea en el hospital. En esa línea discursiva se enmarca precisamente la decisión de frenar los nuevos hospitales de Cartago y Limón, así como los Cebais de Dulcenombre de Cartago, Grano de Oro en zona indígena, Santa Cruz de Turrialba, Llanos de Santa Lucía, zona de alta vulnerabilidad por cierto, el Cantón de Paraíso y en las de otras de ruralidad como Capellades de Alvarado, entre otros. Los diputados oficialistas rechazaron las duras críticas y plantearon la necesidad de entender que se trata de una medida temporal porque solo se están posponiendo las obras, aseguraron, como una medida de responsabilidad. La diputada Pilar Cisneros dijo que un informe técnico de este mes arroja que los ingresos corrientes no son suficientes para hacer frente a los gastos corrientes. Mencionó que la última auditoría externa de una firma privada del 18 de agosto del 2022 muestra que los datos financieros no son confiables. No se puede hacer inversión sin recursos, indicó. Lejos de lo que dicen algunos osados mentirosos, este gobierno y esta fracción tiene un fuerte compromiso con la Caja Costarricense del Seguro Social. Comprendemos perfectamente su enorme valor para garantizar el derecho ciudadano a la salud y a una pensión digna para la vejez, pero no vamos a engañarlos a ustedes. La caja está gravemente enferma, producto de años de mala administración y aunque el tratamiento es doloroso, también es necesario para saber con certeza cuál es su verdadera situación económica. Hoy por hoy, escúchenlo bien, costarricenses, nadie, nadie lo sabe, porque el secretismo, los números que nunca cierran, las auditorías que señalan graves inconsistencias y las decisiones sin sustento técnico han puesto en jaque a nuestra querida institución. Se escucharon frases calificativas como decisión fácil y carente de visión, gestión limitada en la toma de decisiones, contradictorios, entre otros. La Caja Costarricense